¡Hola! Bienvenidos a mi canal, a este último video del 2014, y hoy les presento esta propuesta de maquillaje para las fiestas de fin de año y del inicio del 2015, acompañada de unas uñas que combinan, pero perfecto. Además, las uñas combinan como con cualquier look de maquillaje, porque blanco, plateado y negro son como que a colores muy combinables. Si quieres saber exactamente cómo lo hice, en la caja de información te dejo la liga que te va a llevar directamente a ese tutorial, donde vas a poder ver de cerca y muy detalladamente cómo lo logré. Aquí te las presumo rapidito, que están muy fiesteros, como no, 2015 y toda la cosa. Y bueno, esta es mi propuesta de maquillaje para las fiestas de fin de año. Si quieres saber exactamente cómo lo hice, quédate conmigo en este paso a paso aquí en mi canal. Ya me puse esto que es como un tipo Carmex para los labios, para que estén listos para la hora que vaya a pintármelos. Y voy a comenzar con una prebase. Bueno, esta no es la prebase, es una sombra en crema de larga duración, es de Bobbi Brown y el tono es vainilla y es muy parecido a mi tono natural. Voy a difuminarlo con las manos, bueno, con la mano, con el dedo. Este cuarteto de Bisú con el que he estado obsesionada últimamente, este tono que es como un meloncito, es casi mate. Lo voy a usar para perfilar toda la cuenca o el pliegue de aquí. Voy a volver a aplicar este para que se vea como un cut crease, así se le dice cuando se ve muy marcada la línea del pliegue. Este tono vainilla, mate, del mismo cuarteto número 27, lo voy a aplicar con el dedo y no me voy a poner blanco, porque la noche de fin de año generalmente nos vamos muchas fotos y el blanco nos siempre favorece. A lo mejor se ve muy padre en persona, pero no fotografía tan tan bien, entonces voy a procurar que sea un tono crema o ivory, un beigecito muy suave, pero que no vaya a ser blanco. Voy a alinear mis ojos, voy a usar este alineador en gel de Bobbi Brown, pero cualquier alineador que tengas, nada más asegúrate que sea de larga duración, sobre todo porque los tonos que estamos usando en el párpado son muy claros, entonces cualquier cosita que se transfiera en el alineador se va a notar muchísimo. Este alineador lo voy a llevar de la mitad hacia afuera, voy a tratar de no cerrarlo porque quiero llevar muy iluminada la parte del lagrimal, porque va a ir muy oscuro los labios y bueno, el caso es que vamos a delinear nada más de la mitad hacia afuera. La primera parte de la línea va a ser una línea muy normal, lo más pegadita posible de las pestañas, y al llegar al final vamos a hacer una línea como si quisiéramos alcanzar el piquito de la ceja, ¿se fijan? y lo que vamos a hacer es unir esta punta con el resto del delineado con una línea recta. Otro de los motivos por los que elegí delineador en gel y no delineador líquido o en plumón es porque tiene un acabado como mate, el delineador en gel y es justamente lo que estoy buscando. Con lo que te haya sobrado en la brocha, vamos a hacer una línea también igual de la mitad de las pestañas inferiores, casi a unirla con esta otra. Con el mismo cuarteto de Bisú voy a dar un poquitito de profundidad, pero una nada, porque no quiero que llame tanto la atención las sombras, porque no son la estrella de este maquillaje. ¿Se fijan que no estoy cerrándolo aquí, sino que lo llevo como hacia afuera? A las que tenemos ojos caídos, si se fijan, eso nos favorece, miren la diferencia entre uno y otro. Voy a continuar con la base antes de darle los últimos toques a los ojos y pestañas y demás. La base que voy a usar hoy es una de Chantería, es su base como más ligera, la líquida. Yo estoy usando el tono Avena Natural, para mí está un poquito oscuro, pero realmente lo puedo hacer funcionar y por lo que la elegí es porque tiene un acabado un poquito sheen, pero no ese iluminado que te estropea cuando tienes el cutis graso, como en mi caso. Se fija muy bien, por eso hay que trabajarla también rápido. Yo la pongo aquí en mi mano y a mí esta me gusta aplicarla con la F80 de Sigma, porque como les digo, así se seca medio rápido. No me gusta mucho el olor, es el mismo estilo de la Revlon Colorstay, que al no tener aroma, huele raro, no sé si me explico. Saben que la Colorstay tampoco es una base que tenga aroma y huele como que medio a pintura. Lo mismo me pasa con esta, pero se soporta. Aquí me está secando. Esto que me queda, lo voy a poner, lo tengo como muchas espinillas, o más bien marquitas, pero si se fijan, da un acabado como que medio sheen, pero ya está bien seca. De hecho, de pronto, si no lo trabajas rápido, se seca y no lo alcanzas a difuminar bien. El corrector, más claro que mi tono. Con lo que me sobró de corrector, voy a aplicarlo aquí. No es la zona T, sino que es la zona a iluminar. Como una raya. Voy a fijar el corrector. Nada más. El otro no lo voy a fijar, porque la verdad que ni creo que le haga falta. Sí se seca muy bien y como que más polvo va a hacer más cobertura, y luego en fotos sí se nota. Aparte, si le pongo polvo, luego ya como que le voy a arruinar nueve. El efecto queda así como iluminado. Ahora sí voy a continuar con las sombras, y con este mismo cuarteto de Bisú, y la brocha que usé para difuminar, pero aplastadita, voy a tomar un poquito de este café, que es un café medio, es 100% mate, y voy a pasarlo por toda la línea de las pestañas, no, inferiores. Como los labios los llevo muy vinos, y aquí viene un tono medio vino en este cuarteto, voy a hacer lo mismo, tomar un poquito. Pero este, pero este, pero este, pero este lo voy a aplicar nada más de la mitad del ojo hacia afuera. Con un delineador en color piel, o este, por ejemplo, que es de larga duración y es sombra color piel, voy a marcar la línea de agua inferior. Para el contour, blush e iluminador voy a usar puros productos de The Bound, porque últimamente he estado medio obsesionada con ellos. Bueno, siempre me han gustado, y la verdad es que los menciono muy seguido, pero últimamente he tenido una obsesión como un poquito más acentuada de lo normal. Es que me gusta mucho. Este contour es un café cero naranjoso, y está perfecto para fotos, por eso se me hace que es una súper buena opción para fin de año. Me gusta ponerle sombra al lado de la frente, para que quede nada más esto iluminado. Si se fijan qué padre efecto da. El blush va a ser de The Bound, el Cabana Boy, que es un rosa como oscuro, muy bonito. Voy a sonreír. El iluminador va a ser el Mary Illuminizer, también de The Bound. Y lo hago muy mal. ¡Muy bien! ¡Señorita! Un poquito en el puente de la nariz, no mucho porque este iluminador está pero bien intenso. Y con un pincel chiquitito y ringo, y si no tienes, con tu dedo meñique, pero yo sí tengo este pincel, así es que voy a poner en el lagrimal. Me puse un poquito de corrector aquí, porque eso define mucho más la ceja, ahorita van a ver. Llegó el momento de la verdad, las pestañas postizas. Yo voy a usar estas de Ardell, que son las número 105 de surina natural, que están larguísimas, porque las que yo tenía o que he comprado antes, que son las 110 también de las naturales de Ardell, son casi del tamaño de mis pestañas. Yo las tengo largas, pero lo que quiero es que se vean más largas. Estas las recomiendo mucho, si tú tienes pestañas cortas y a lo mejor no estás segura de sentirte muy cómoda con pestañas postizas, las 110 de Ardell te van a ir súper bien. Yo quería comprar las Demi Whispies, pero no había, hoy que fui a Salibri Supply, así es que me voy a poner estas, que son las 105. Voy a usar este resistol, que seca en tono negro. Y lo voy a poner por toda la línea. Si te las pegas inmediatamente, después de haber puesto el resistol, lo que va a pasar es que se te van a estar moviendo, porque el resistol está muy líquido. Así es que hay que dejarlas ahí, que se sequen unos 35, 40 segundos más o menos, a que se haga como chicloso el pegamento y las puedas acomodar con más facilidad y que no se te muevan tanto. Yo creo que poner pestañas postizas es de las cosas más fáciles que hay en el mundo. Son tips bien sencillos, el único problema es cuando te equivocas de un lado y otro, como yo ahorita, pero ya me las despegué y volví a pegar. Si te fijas, tiene más cortito un lado que el otro, a mí se alcanza a apreciar. Eso quiere decir que el largo va hacia afuera, que es lo que alarga tus ojos, y lo más cortito va hacia el centro, que es lo que hace que se fundan con tus pestañas y no se noten tanto. Ahora le voy a poner. La voy a poner sobre mis pestañas, no sobre la línea. Y ahorita les explico por qué. Hay que tratar de no pestañear tanto. El detalle de por qué los pongo sobre mis pestañas. Este resistol es el único que yo he probado en toda mi vida. Dice que es de látex, no sé cómo sean los otros. Este cuando se seca, se hace como esto de aquí, así como chicloso, no sé si alcance a ver. Entonces, eso lo vuelve más fácil. Bueno, este ya está muy chicloso. Pero se hace así como plastificado y eso facilita muchísimo el momento de retirarlas. Y como te las pones sobre tus pestañas, pues no se nota tanto como si te las pusieras sobre el párpado, que es mucho más notorio porque se ve la línea. Si se fijan, nada más vistió mis ojos, pero no es tan notorio. Digo, sí se nota que tengo pestañas positivas porque son súper largas, pero no es como que se ve donde me las pegué y el resistol y demás. Aparte de este que yo compré, es tono oscuro, así es que al aplicarlo se ve gris y luego seca negro, así es que es perfecto. Al final les voy a dar una pasadita súper ligera con rímel, nada más para que se pierdan bien las mías, porque como yo las tengo de aguacero, la verdad es que sí están así de plano para abajo y las postizas para arriba. Y quiero que se peguen un poquito para que no se note. Mientras tanto, me voy a poner la estrella de este maquillaje, que es este lipstick de Chantería también. Es el tono vino tinto. Y yo sé que parece gloss, pero no tiene nada que ver con un gloss. Es un lipstick. No me voy a poner delineador, no creo que haga falta porque el aplicador ayuda mucho. Ahora sí, listos los labios. Voy a dar una pasadita con el rímel nada más para que se peguen. Cuando traes pestañas postizas en la parte superior, porque también hay pestañas postizas para la línea inferior, si traes en la parte superior y en la línea inferior no, yo te recomiendo que pintes muy bien las pestañas de abajo para que no se vea como desequilibrado el maquillaje. Para terminar, voy a poner un poquito del mismo iluminador en el arco de cupido, que es este piquito de aquí. Ahora, si quieres que tus labios se noten todavía como más carnosos, puedes tomar un poquito del bronceador que usaste para contornar, contornear un poquito, y lo voy a poner aquí simulando como un pliegue. ¡Gracias! Bien, pues este es el look completo. Espero que les haya gustado. Les deseo que tengan un excelente, excelente fin de 2014 y un brutal 2015, lleno de muy buenas decisiones, de metas alcanzadas, que Dios te prospere en todo lo que emprendas. Y nos vemos durante todo el año aquí con esta misma agenda de lunes, miércoles y viernes, videos nuevos aquí en mi canal. Si no estás suscrito aún, no te pierdas la oportunidad de suscribirte, te van a llegar a tu correo mis videos nuevos, no te vas a perder ninguno, y además es completamente gratis, pues eso está padrísimo, ¿no? Así es que suscríbete y nos vemos el próximo viernes, otra vez aquí con un tutorial. ¡Hasta entonces!